Hola que tal, continuando con los videos que tenemos en el canal de como realizado apareciones con una calculadora científica hoy vamos a ver uno muy sencillo que es como obtener el valor absoluto de un vector para ello bueno tengo mi calculadora y vamos a proponer el siguiente ejemplo digamos que yo tengo el vector A, está compuesto por los números menos 7.8,9 es decir es un vector de dos dimensiones y básicamente lo que queremos es calcular su valor absoluto para ello bueno siempre siempre como lo recomiendo en todos mis videos es limpiar la memoria y el modo de la calculadora esto lo hacemos con shift, clear, 3 para borrar todo, lo reseteamos una vez que lo hemos reseteado ahora si definimos la calculadora para realizar operaciones con vectores esto lo hacemos con el botón mode esto lo recomiendo siempre porque a veces nos podemos quedar con modos predefinidos de la calculadora anterior antes de realizar un cálculo y no nos damos cuenta y eso nos hace que cometamos errores de ahí entonces bueno la opción que nos interesa es la número 3 que es la VCT es decir cálculos con vectores y nos debe de aparecer aquí VCT el siguiente paso es crear el vector para eso nos presionamos shift nos vamos a esta opción al número 5 que dice VCT recordemos que cuando yo presiono shift todas las opciones en color amarillo se activan y seleccionamos la opción 1 que es ingresar datos dentro de la memoria recordemos que este modelo nos permite hacer cálculos hasta con 3 vectores dentro de la memoria de la calculadora entonces voy a crear el primer vector, el vector A y a continuación la calculadora me pregunta cuantas dimensiones tiene el vector obviamente es un vector de 2 dimensiones presiono 2 e igual ahora me pregunta cuáles son los valores el primer valor es menos 7.8 le doy igual el segundo valor del vector es 9 presiono igual y en este momento ya tengo el vector creado dentro de la calculadora si se fijan los valores son menos 7.8 y 9 de ahí entonces lo que nos interesa es obtener lo que será el valor absoluto entonces para ello presiono AC borro lo que está en la pantalla obviamente mi vector sigue almacenado dentro de la memoria de la calculadora y lo que voy a hacer ahora es pedir el valor absoluto la combinación de teclas que tengo que hacer es shift luego valor absoluto abs primero debo indicar que yo quiero calcular un valor absoluto y después le debo indicar a la calculadora a que se lo quiero calcular en este caso se lo quiero calcular al vector que está dentro de la memoria para eso accedo a ese vector presionando shift nuevamente me voy a bct me voy a la opción número 3 que serían los vectores almacenados dentro de la memoria de la calculadora y en este caso selecciono la opción número 1 porque es el vector que tengo almacenado como les mencioné puedo almacenar hasta 3 vectores este sería el anterior que habría realizado en algún cálculo y en este caso me interesa la opción número 1 y ya tengo indicado lo que sería la operación que quiero realizar calcular el valor absoluto del vector que he ingresado el vector a presiono igual y el resultado es 11.9096 entonces tenemos que lo voy a escribir aquí el valor absoluto del vector a es igual a 11.9096 como les menciono es bastante sencillo no es complicado el único detalle es conocer la combinación de teclas que se debe de ejecutar para poder obtener el resultado bueno espero que este video corto les haya sido mucha utilidad y nos vemos hasta la próxima para más videos del tema suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos y si tienen más dudas sobre algún tema puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales y no olvides suscribirte al canal 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 y no olvides suscribirte al canal